La sociedad Unión Carrizal cumple 100 años. Desde esa atalaya que proporciona tal longevidad, observa con mesurada y sabia satisfacción cómo su pueblo, su municipio, su comarca, ha crecido y sustancialmente prosperado a la par de ella. Nada hacía presagiar en aquel ya lejano 1917 que aquella institución que nacía en el pueblo de Carrizal fuese a ser algún día centenaria y con la misma fuerza y pujanza que en sus comienzos. Los condicionantes eran muchos y muy grandes. Europa afrontaba el último año de la Gran Guerra, que había devastado el continente y había aniquilado a generaciones enteras de europeos. España seguía anclada en una endémica inestabilidad política y social y una creciente inestabilidad bélica en el norte de África que presagiaba nuestros desastres nacionales. Canarias, aislada, retrasada económica y socialmente y olvidada por un estado débil y en permanente crisis, donde solo unos pocos pero intrépidos inversores ingleses vieron posibilidades de generar riquezas. Y por último, Carrizal, Ingenio y toda la comarca, sumida en una miseria permanente y en la que sus hijos más valientes y audaces buscaban en las Américas las esperanzas que aquí eran imposible encontrar. Con ese incierto presente, un grupo de entusiastas carrizaleros funda la Sociedad Casino de Carrizal, dando vida a una institución que ha sido referencia social y cultural en el último siglo, no solo en Carrizal, sino en el municipio y en toda la comarca. En este siglo, la existencia, la vida de Carrizal y de sus gentes no se entendería sin la presencia de esta institución, motor indiscutible, de la vida social y cultural del pueblo y ejerciendo una influyente conciencia social que ha permitido que Carrizal e Ingenio alcancen una prosperidad difícilmente imaginable tan solo hace unas décadas. Son muchos los acontecimientos y épocas históricas los que han tenido que vivir la Sociedad Unión Carrizal. Tres reyes, dos dictadores, una república, una guerra civil y ya una larga restauración democrática, pero en todos esos periodos ha sabido estar a la altura de las circunstancias y siempre ha logrado ser el nexo de unión de la sociedad carrizalera. Esta institución ha sido testigo directo del progreso sin precedentes de Carrizal y de toda su comarca. Atrás queda el abandono, la miseria, las epidemias y la emigración de sus gentes. Ahora, y como siempre ha hecho, mira hacia adelante con nuevos desafíos, nuevas metas a conquistar en una sociedad en continuo cambio, con confianza en su esfuerzo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llevamos 45 años de casado. Hemos nacido en Carrizal. Toda la juventud fue siempre alrededor de la sociedad y de la iglesia. Hemos estado siempre relacionados con el grupo El Coro de la Iglesia, un grupo folclórico que intentó formarse por la mediación de los años 1967, por ahí. Nunca llegamos a formar ese grupo. También estábamos en obra de teatro con don Luis Rivero Luzardo. Y la sociedad de Carrizal para nosotros fue el lugar de encuentro de toda la juventud. Estamos hablando de 1965, en los cuales había unos asaltos de talde donde podíamos ir a bailar la gente joven pero a partir de las nueve de la noche teníamos que salir de la sociedad y empezaba el baile de los mayores como se decía antes, el baile de los mayores. Pues esta es mi mujer. La madre de los hijos. Tengo cinco y ocho nietos. Lo que queda de aquella chica de 17 años que eligieron a mí ya queda muy poco. Pero bueno, quedan algunos recuerdos bonitos, algunos un poco más tristes porque en la época en que viví estábamos más limitados la libertad que hay hoy no había ni la mitad de lo que había antes. De hecho, a mí me eligieron mis Carrizal y mis padres no me dejaron ir a Las Palmas a mis Las Palmas. De hecho, fue la primera dama, mi primera dama que tuve cuatro. Paqui, Estrella, Nina y la otra chica Ángela. La otra chica Ángela. Con 17 años tú me dirás en aquella época como era alta, era delgada, tenía pelo y todas esas cosas. Todo estaba en su sitio. Hoy en día está todo más esparramado, pero bueno. Pues, ¿qué te diría yo? Que aprovechen hoy en día le digo yo a la juventud que aprovechen la juventud el momento que tiene. Porque cuando llegan los recuerdos ya no es lo mismo. Te da un poco de nostalgia y todas esas cosas. También me eligieron Reina de la Fiesta. Tiene que ser que no había más nadie en el pueblo que nada más que me elegían a mi vida. Yo no sé lo que tenía. Pues mira, era entre la juventud que había bailando en el asalto como que había a lo mejor jefe de sala que una vez estaba Blasito Sánchez otra vez estaba otro Blas que no me acuerdo del apellido hijo de Andreita que creo que también no sé si era Sánchez no me acuerdo muy bien. Miraba a las chiquillas nuevas y a la que había a lo mejor más espabilado o algo pues a esta le vamos a poner la banda. Las mujeres que asistían al baile ya de antemano sabían que ese día y ese baile se iba a elegir la misa. Se iba a elegir entonces iba todo el mundo bien preparado. Iban muchas mujeres muy bien peinaditas y antes las mujeres trabajadoras de la almacena. Con las togas que nos hacíamos las togas para allá arriba con las cervezas todas las moscas alrededor de uno. Pero bueno era lo que había en aquella época y todo el mundo iba tan guapo y es verdad que eso íbamos preparados porque no, hoy iban a elegir la misa. Y como todo el mundo de punto en blanco compadre. Una vez que ella fue elegida de mí ya estábamos parrandeándonos y decidimos vamos vamos a intentarlo pero a partir de ahí pues mi suegro si íbamos al cine no íbamos al baile. El cine salía a las diez y a las diez había que tener a la señorita en la puerta de la casa. Si no íbamos al cine podíamos ir al baile dependiendo las circunstancias del trabajo porque mis suegros trabajaban los dos si decía a las once la quiero aquí a las once había que ponerla allí y si era a las doce a las doce no más pero a mí me gustaban mucho los bailes y ella cogía una perreta conmigo porque ella sabía que una vez que yo la dejaba en la puerta yo me iba a la sociedad a bailar. pero que yo tenía que ir acompañada no se vayan a creer yo iba con Josefa González la mujer de Matías Carreño que nos acompañaba me pasaba a buscar por mi casa y él estaba en la sociedad y iba con ellos y venía con ellos si mi padre no me iba a buscar porque si no sola no me dejaba tampoco. El paseo no el paseo lo hacía con más amigas con mis primas ahí donde estaba el cine Morales que eso ahí antes no había no habían coches no había tanto tráfico como ahora y ahí nos dejaban ser ¿sabes? nos dejaban pasear para arriba y para abajo y en la fiesta delante de la iglesia también aquello también era para pasear ahí se ponían los altavoces con música y decía disco dedicado yo por ejemplo me acercaba que precisamente yo estaba muchas de las veces igual que Pepín Pulido en la casa parroquial donde llegaba la gente le cobramos cinco pesetas que quería poner un disco dedicado a la novia a la madre a la familia y le cogíamos los datos y como no había muchos discos que elegir pues ¿o a la chica que le gustaba? porque a lo mejor a ti te gustaba una chica y no te atrevía a decirle nada a lo mejor le decías ahí con el disco dedicado pues mira dedicamos el disco a esta persona y le cobramos cinco pesetas y íbamos rellenando aquello y eso es una de las cosas que las fiestas de Carrizal bueno no vamos a decir de discos dedicados pero fue una cosa de que como era paseo y música se llamaba paseo y música ese paseo y música duraba tres y cuatro horas y se veía poniendo canciones y canciones y cuando alguien se acercaba por ahí le decías mira quiero dedicarle un disco a mi madre venga ¿cómo se llama tu madre? ¿y cómo te llamas tú? pues llamamos los datos cinco pesetas no podía elegir las canciones pues como te digo los discos de vinilo la que te tocaba le ponía una canción quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida que estemos los dos juntos alejar la eternidad no, no, no la sociedad lo que pasa con la sociedad es que la sociedad fue el alma de Carrizal eso está muy hay que decirlo igual que el club de fútbol y un Carrizal que fue el alma de la juventud de los chicos de la juventud estamos todos siempre relacionados vestirse con la camiseta del club de fútbol Carrizal te sentías como un jugador de Real Madrid era porque ganar el Carrizal no era fácil y cuando ya llegaba al equipo al equipo grande y estaba jugando un Carrizalero eso era un orgullo para el Carrizal igual pasaba con la sociedad la sociedad de Carrizal es que venía gente de Saldina de vecindario de Telde que venían vestidos de blanco no sé qué le pasa a Telde mis tías mis tías se casaron con gente de Telde que venía y le decían los merengues porque venía todo el mundo vestido de blanco tan guapo y de hecho mis dos tías tanto Angelita como María se casaron una se casó con un músico que hoy está vivo todavía mi tío Paco y mi tía Angelita que es mi tío Manolo se murió ya que era el carnicero traía me traía la carne para la fiesta de agosto la traía para abajo y yo se la vendía aquí abajo para echar una mano y todo como éramos familia es que el punto de Carrizal es que como ustedes saben y a mí también me gusta un poco la historia la última gasolinera que había Telde hacia el sur era de Carrizal la de Doña Cándida y Carrizal era un punto donde todo el mundo venía a reponer gasolina para irse con bidones y se llevaba bidones para llevárselo hacia el sur y la de Benjaminito la de Viernes que estaban todos juntos que por ahí era donde era el paseo y el punto de Carrizal cuando estaban las zafras de tomate esto aquí de juventud porque venían las chicas trabajaban las marcelas empaquetadas pero los fines de semana venían los novios de Moya de Aruca de cualquier sitio y era un núcleo que la sociedad es que aquí temprano porque muchos de los bailes dependiendo de la gente que había dentro podías entrar o no podías entrar si había mucha gente no te dejaban tampoco y uno de los anillos muy importantes es que en Semana Santa era Semana Santa y cuando era Semana Santa se respetaba no se hablaba con la novia la novia tenía que estar con sus amigas y nosotros tomamos comunión solo lo confesábamos solo ella sola por otro lado lo que era Semana Santa se respetaba se respetaba pero que pasa que a las 12 de la noche en la resurrección de Jesús que era el sábado después de la quema de Judas después de la quema de Judas empezaba el baile en la sociedad y ahí íbamos todos los novios y las novios que llevábamos 4 o 5 días sin hablar y ahí todo el centro era ahí te quiero te quiero vida mía te quiero noche y día no he querido nunca así te quiero con ternura con miedo con locura solo vivo para ti yo te seré siempre fiel pues para mí quiero en flor ese clave de tu piel y de tu amor el que hoy es mi marido él es del ejido yo de la plaza y yo no lo conocía de nada de hecho fue en la casi al componer según quisieron componer un grupo de baile y de toque folclórico en la casa donde hoy vive Juan Ramón Landeira allí había un un garaje un garaje grande una malsena y nena alemán nos reunió allí a la juventud que más o menos quería porque yo siempre estuve cuidando a mis hermanos y donde quiera me los tenía que llevar y empecé bailando con mi primo Jan pero después un día nos cambiaron de pareja y me pusieron al que hoy es mi marido 45 años más tarde pero que yo en principio me reía de porque como jugaba al fútbol tenía los pies cambados y yo me reía de decir este no sabe ni bailar y cuando nena me fue a poner a que hombre digo mira por tanto reíme de lo que me tocó y mira lo que me tocó y después Juanita Díaz que también tenía el coro de la iglesia que eran los puntos como te dije antes los puntos donde la juventud los reunión no había otra cosa la iglesia el salón parroquial cuando ya don Luis empezó a hacer un montón de cosas para la juventud y la sociedad las comedias que hacíamos con don Luis los teatros y entonces cuando Juanita Díaz ensayábamos en el coro mi suegro se enteró de que el niño también estaba en el coro ya la señorita tuvo que abandonar el coro me quitó sí 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 era la única hija que tenía por lo visto y la estaban mirando con lupa como oro en paño y ya tú ves pues si te digo ahora mismo como a mí me ha gustado cantar siempre y donde aquella que había una fiesta allí estaba metida en la nariz y yo siempre que fuera con mi padre y mi madre porque si no no me dejaba pero no me extraña no me extraña porque yo me acuerdo de uno en la plaza que canté ay Dios mío es que ya no me acuerdo no sé si era una copla que era porque ya te digo yo me atrevía con todo con José Lillo Velasque que hoy es José Vélez también cuando venía en los circos en la churrería de Antoñito Galván también me atrevía a cantar con Agustín con Fernando Padrón con Pepín el Cojo con toda esa gente y yo siendo una niña me atrevía a cantar lo que ya eran ahí lo que era eso era una atrevía pero no era una atrevida porque cualquier palo de música tanto sea bolero música canaria como también la copla la copla es española la copla cuando vamos a la copla ya ahora ya no no cantó nadie en la puerta al sordo pero ahora que somos pensionistas estamos yendo y ahí el karaoke y cuando ella canta el karaoke le dice pero como es posible que tú eres canaria y canta la copla así por las raíces de mi padre mi padre era peninsular y eso si yo tuviera una escoba 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 cuántas cosas barrería en la época de carnaval había máscaras muy bonitas ¿no? y entonces te la pegaban ¿no? entraba a la sociedad y cuando estaba en la sociedad bailaba con una máscara y pensaba que que era un hombre una mujer que diga y te la pegaba entonces nosotros teníamos que ponernos de acuerdo cuando entraba a la sociedad como estaban vestidos de máscara pasábamos a un cuartito los que estaban vestidos disfrazados si pagaba era un hombre y si no pagaba era una mujer y entonces nos corríamos la voz no bailes con ese que es un hombre aquella si es una mujer y así ese tenía que buscar uno porque no lo tenía fácil ¿no? y eso es una de las anécdotas que teníamos en la sociedad el baile de la pera yo en la sociedad nunca lo llegué de vez yo no pero como a mí también me gustan los bailes de taifa y yo cuando usaba algunos bailes de taifa si se usaba antiguamente pero yo en la sociedad en el tiempo que estamos hablando de 1965 para acá eso no lo vi en la sociedad y sin embargo si vi el de la silla para que tú veas sabes que estás bailando te quita la silla el de la silla sí pero el de la pera no eso no lo vi y más últimamente en la fiesta de Carrizal lo estábamos haciendo en la fiesta de mayores y hay gente de mayores que dice que sí que sí pero era un baile un poquito muy atrevido atrevido porque se pone la pera en la boca y el chico tiene que morder la pera en la boca y entonces entonces estamos hablando que era en aquella época era un acto digamos un acto sexual un poco provocativo aunque ahora es todo una reflexión y que se dieran dos besos dos personas un poco provocativo era un poco provocativo sí un poco provocativo de la sociedad te puedo decir que las mejores orquestas que había en Canarias pasaron había una orquesta buenísima que les llamaba Iberia los rock esos eran buenísimos y ya más moderno era cuando vino Clan 21 Clan 21 de ingenio Full Store también de telde buenos también eran buenos buenísimos sí señor y ya estamos metiéndonos en la época 1977 no 87 no tanto no tanto no tanto no estamos 75 estamos 72 en 1980 en la época nuestra para los mayores sí había antes los jueves yo me acuerdo mi madre decía no pues me dejaba a mí con mis hermanos nosotros vamos a ir un ratito al baile mi madre mi padre que iba igual que se iban al cine me dejaban a mí que era la mayor con mis hermanos y ahora hay que decirle a la juventud de hoy escuchen bien escuchen bien a las 12 de la noche había que estar en casa a las 12 de la noche porque al día siguiente había que ir a trabajar y eso de empezar a las 12 o la una como empieza ustedes hoy eso no existía antes yo no sé si ustedes pueden ir a trabajar después de acostarse a las 5 de la mañana en qué condiciones va usted a estudiar o van a trabajar por eso yo la juventud de hoy en el sector del taxi he llevado gente por todo sitio y tengo las anécdotas pero claro no son adentro de mi sociedad yo sigo diciendo que Carrizal un pueblo tan pequeño como dice digo yo mi chiquito Carrizal he estado gracias a Dios gracias a Dios he viajado por la península con grupos folclóricos incluso por la península por el extranjero y mira por donde un pueblo tan pequeñito me encuentro Carrizalero y digo pero como es posible que hay un Carrizalero aquí pero es que los Carrizaleros somos tan yo que sé tan inspiradores son tan meteoros que donde quieras estar son meteoros por eso donde quieras estar cuando estábamos en Galicia estaba en la ciudad que estaba en Galicia y hace un par de años estaba en Galicia y estaba escuchando a la misa y noto una persona por detrás de las espaldas que me tocaba en las espaldas y yo coño estaba mirando a la misa y me decía con disimulo para atrás y era un Carrizalero que estaba detrás de mi y digo pero como es posible que un pueblo tan pequeño te encuentre tú la gente oye estabas tú no podías ir los demás que fresco hombre en aquella época existía el baile de asalto de tarde por la tarde por la tarde era de 6 a 9 de la noche no es como ahora coger una chica por la cintura para bailar era una cosa eso era peligroso si estaba el padre o la madre viendo entonces bailábamos suelto ya en aquella época estamos que estaba en la época de los Beatles y alguna cosita así algunas cancioncitas y ya lo bailamos suelto el meneíto este que teníamos y tal pero a las 9 de la noche teníamos que abandonar la sociedad porque empezaba el baile de los mayores que tenía que tener más de 18 años si no tenía 18 años no podía entrar en la sociedad bueno de 14 y 15 años para arriba te dejaban si tenías el cuerpo sabes que fuera que abultaras como el otro que dice porque a lo mejor por ejemplo yo que era alta me quedaba después porque me dejaran entrar y como sabía que era una chiquilla no me dejaban no me dejaban entrar después lo de los grandes aunque ella fue elegida con 17 años Miss pero ya caballero tenía 18 era cabeza de familia como iba con sabes acompañada pues ya me dejaban un domingo normal para mí era después de hacer todas las cosas por el mediodía o ya tardecita a las 2 y media o las 3 iba a casa de una compañera de Duis de Castro para que ella me hiciera la toga como no teníamos esa cantidad de lacas ni historias de eso era con cerveza o con agua y limón si no había nos hacíamos que tenía pelo en aquella época me hacía el moño así para arriba y después con la melena suelta y todo íbamos bien preparadas porque era el baile para que los chiquillos nos vieron íbamos ahí todo el mundo bien preparado y cuando se corría la voz de que se iba a elegir la reina de la fiesta o Miss más empaquetada todavía hay los trajes cortitos yo fui muy atrevida siempre en ese aspecto no me hacía para atrás me gustaban los pantalones porque tenía también de hecho la primera vez que me eligieron tenía pantalones un pantalón morado pero después cuando ya estaba elegida fui con aquel vestido que me hizo Josefa González parecido al de cuando Maciel ganó el la 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 ese pues en la Eurovisión pues el vestido es parecido porque Fefa dice todo lo voy a hacer así parecido eso porque vaya un montón de guapeta bueno y acá Dominguito Martín Dominguito Martín ahí arriba a Cachanita vendía la colonia y la brillantina para los chicos y eso en botellita y colonia de lavanda y Carmelito Larabe Carmelito Larabe pero ya eso era para los hombres para los hombres y más ropa de la casa pero lo que era moda y eso era acá Dominguito como Dominguito Martín porque antes se cocía mucho de hecho a la juventud las madres nos ponían a aprender a coser y a bordar y a calar a la que les gustaba yo como estaba todo el día con arrastro de niños porque mis hermanos los cuidé yo porque mi madre y mi padre siempre trabajaron pues poco tiempo tuve de aprender otras cosas porque estaba yo era la ama de casa para que mi madre y mi padre trabajaran quiero soñar como el cielo azul de Puerto Rico de Puerto Rico quiero robarle ese cielo en pillero un lucero bueno un domingo primero que me gustaba un montón primero tenía que ir a jugar fútbol mira me levantaba por la mañana a las 7 de la mañana teníamos que ya le comer a los animales porque mis padres siempre tenían labranza si estabas estudiando el fin de semana tenía que estar a piñón fijo en la labranza te puedo decir una de las anécdotas estuve cogiendo papa un domingo hasta las 3 de la tarde y el partido fútbol el carrizaje empezaba a las 4 estamos hablando con un vergo cogiendo papa no es no ni siquiera amorcé sino me había comido un poquito de comida porque iba a jugar el partido fútbol el partido empezaba a las 4 y media vale termino de allí a la ducha me afeito me visto de guapo y me voy para el baile y llegaba pues a las 12 de la noche 2 y media a la 1 más tarde no como te digo teníamos unas horas que cumplir pero también me gustaba ir de guapo y tengo una anécdota que se lo he hecho a mí que fue que el primer el primer traje que me hicieron mis padres a mí porque nosotros cogíamos la chaqueta de mis hermanos mayores nos íbamos bajando y el pantalón se adaptaba la camisa se adaptaba yo era el quinto y tenía por delante de mí dos machos más o sea que fuimos cogiendo la ropa y hasta que decidieron que ya yo era un hombre y tenía que llevar un traje y me hicieron un terno un terno me hicieron un traje tan bonito con mi camisa con mi colbata y tal y yo vi a mis padres y a mis hermanos que se echaban colonia para que volviera bien en la solapa en la solapa y yo cojo una cosita que había ahí y me lo eché en la solapa y me pongo aquí mi buen manchón en la solapa y cuando mi madre me dice Pepín que te echaste ahí y dice colonia y dice como que colonia si la colonia no sé qué así que te ven acá lo que me eché fue brillantina y me eché a perder el terno el primer terno pues me dio igual con eso me fui a la fiesta y si alguien decía que tiene ahí me manché el terno no le iba a decir lo otro a bailar así tenía borracho a uno con el olor brillantino ay dios mio que cosa pues mira estaba tocando Los Palmeños y me dedicaron a esta canción esta era en Paso Doble que era lo más que se usaba en aquella época Paso Doble Rumba y tangos y esas cosas pero lo más lo más que me recuerdo es esa canción que dice estás que arrebatas preciosa estás de lo más retrechera estás tan bonita y garbosa que luces airosa tu far algo así estás como para adorarte y luego abrazarte y luego abrazarte estás imponente así decía el cantador y después dice cuando te mira morena de dentro del alma un grito se escapa para decirte muy fuerte guapa, guapa y guapa esa es la canción esa es la canción que me dedicaron y eso sí me quedó muy 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 grabado porque la verdad la canción era bonita y yo no sé si yo era o no pero y cuando a ellas la eligieron esa noche la sociedad estaba llena de gente yo estaba muy atrás porque fue que como dijo ella antes para elegir la de mí no iban subiendo sino alguien de la junta directiva te nombraban te preguntaban el nombre te apuntaban y después entre ellos era que deliberaban y cuando ella se quedó arriba digamos el escenario donde estaban los músicos buscándome como diciendo y ahora este güero se metió y mientras caminaba por medio de la gente me decían todos joder guapa tienes y mi padre estaba ahí en la puerta se crea mi padre estaba ahí en la puerta y mi madre sentada en la silla que luces airosas tu sal postinera que había de todo porque tampoco éramos ninguno santos éramos jóvenes y en normal siempre se buscaba la ocasión pero muy diferente ahora yo me quedo con la época de antes pero yo sí y habría maldad no digo que no envidias y todas esas cosas siempre han habido pero yo por ejemplo a mis nietos hoy en día les hablo de lo que nosotros vivimos y dices ay abuela que tú estabas desfasada que esto está vale es normal es que a los niños de hoy les dice que en la época nuestra no había teléfonos móviles y se quedan mirando para nosotros como si fuésemos extraterrestres se piensa que los móviles han existido toda la vida o como el niño dice ¿dónde viene la leche? dice de supermercado es que no saben ni que viene de la vaca es que los niños están que no saben nada no saben nada yo este mundo no una de las cosas que yo considero que que todo el mundo queremos libertad 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 también te digo yo viví la época de Franco no lo pasé mal yo no lo pasé mal pero si en la época que yo viví estamos hablando pero si dijeron que al principio si estuvo la cosa mal pero en la época de Franco se respetaba el respeto era veía un guardia municipal te llamaba la atención y se respetaba es que ahora insultan los guardias es que ahora no hay respeto ninguno cualquier persona probablemente sí probablemente sí porque al ser padres tenían ese ese no sé ese freno y esa cosa que había pues sí nosotros íbamos al colegio y siempre el profesor nos decía cuando las personas mayores hablan los niños no hablan cuando una persona mayor viene y no tiene donde sentarse se levanta para que se sienta la persona mayor de hecho cuando llegaba una persona extraña al colegio todos nos levantaban nos ponemos de pie y hoy en día tratan los niños que no me parece mal que haya que haya un acercamiento hacia el profesor pero deberían de tener un poquito más de respeto es que ya ya hoy en día no sé no sé tengo compañeros que son profesores compañeras son profesores tengo el instituto cerca de mi casa y veo un niño 10, 11, 12 de la mañana 1 de la mañana que tiene que estar en el instituto fuera pero como los conozco le digo mira como es posible que tú eres niño en hora de clase y me dice los que quieren estudiar yo le doy clase y los que no quieren estudiar que no quieren entrar ese no es mi problema en aquella época una pena el profesor le decía a mi madre que yo no hubiera asistido a clase tenía la bendición de Dios cuando iba a mi casa mira yo trabajaba como te dije mis padres tenían agricultura cerca de aquí estamos hablando de la capellanía bueno a las 9 menos cuarto de la mañana con la misma ropa que me levantaba con la misma ropa que estaban los animales cogiendo hierba como si era limpiando las camas de las vacas lo que quiera que sea pantalones cortos a las 9 menos cuarto teníamos que ir al colegio don C. Serrano vale si no llegábamos a las 9 don C. Serrano decía ¿por qué no he llegado a las 9? no porque mi madre se entretuvo llena la abranza y no podía ir a ese ponga la mano un relaxo no te preguntaba más nada vale llegaba a casa mamá don José me pegó ¿por qué no llegué a las 9? dice pues dése prisa que no se tarde mucho en el camino o sea encima le daba la razón al profesor nunca le quitaba la razón al profesor y si no te da otra jala a ti que va pues que tampoco hay sociedad que no hay ni donde ir a bailar nosotros tampoco a la plaza más paloma que es donde único y allí te juntas con todos los villarracos que por cierto siempre hay gente del carrizal que también hay gente del carrizal de la época nuestra porque aquí no hay porque es una pena que la sociedad aquí se haya es una pena que la sociedad de carrizal por los motivos del ruido por los que fueran por los que fueran pero se mantenga abierta de acuerdo también te digo una cosa es que hoy en día la megafonía tiene una tal potencia que cualquier verbena cualquier acto que haga en un recinto cerrado es que parece que entre más fuerte suena la música mejor y eso hace daño molesta pero yo creo que una orquesta en la sociedad de carrizal en aquella época como estaba Bandur no se que el niño no se que oye con aquella música no se molestaba tanto no se molestaba tanto llegamos a una situación que porque los vecinos consideraban que estaba la música molestando lo que hay que hacer la sociedad fue muriendo muriendo y la pena que me queda la pena que me queda es que hace poquito estuve en la sociedad y me comentó el presidente dice mira es que ya nos quedan pocos socios es que nos quedan pocos socios la gente no viene a la sociedad pero yo pregunto y a qué me apunto de socio al ser pensionista hay una regla que dice que no paga vale entonces que me apunte no te voy a pagar pero si alguien paga ¿a cuenta de qué? lee el periódico no hay otra cosa es una pena no tiene un aliciente para que diga y que hubiera aunque sea una vez al mes un baile para los socios aunque sea eso si hasta eso para juntarse los mismos socios y los amigos de los socios lo que sea gente de fundamento y serio que no vamos a ir de copeo ni niña no sé o a otro sitio que es que ya a lo mejor no tienes no tienes nada como el otro que dice no tienes nada todo que es una pena es una pena pero es que la sociedad está donde está en este momento pero la sociedad viene desplazándose en diferentes puntos de carrizal aquí hubo la de Salvadorito también pero esa no era la sociedad esta era privada era privada Salvadorito de Santana pero este es muy gracioso porque pagaba la entrada entonces te partía la entrada por la mitad una jalera grandísima y subía a la azotea azotea no pero tiene un balcón que daba a la calle y cogía una caja de fósforo metía dentro y la tiraba para abajo y Balota entraba y dice pero a ver los dos trozos y dice no que yo salí fuera y acabo de salir y con la misma entraba dos o tres entraba dos o tres esa me lo dice mi madre pues ya vi era chiquitita por donde vive Celestino Cruz sigue enfrente no está mamá Lola la casa enfrente a una de aquellas ahí también estuvo la sociedad era también hubo una sociedad ahí ahí iba mi madre también dejaba los zapatos se prestaba los zapatos unas a otras una vez la mamá con un par de zapatos la demás metía las patas abajo la silla la que no la que no las viera y con aquellos zapatos bailaba todo el mundo y donde está también la familia de los castros de los panaderos ahí a la derecha también estuvo la sociedad de Carrizal también ahí también estuvo la sociedad de Carrizal sí hubieron varios centros pero como la de ahí que estaba cerca de la casa mía donde está donde está don Pedro Valerón el médico de la piel aquello era una sociedad de baile buena buena porque yo vivo un poquito más abajo sonaba la música pero tú te ponías por fuera a oír la música y subía y bajaba la gente y cuando era cierta hora y la gente mayor decía mi niño venga para casita para casita venga que hacen aquí a las 10 de la noche porque estábamos simplemente oyendo no no la de San Padrito estaba más para allá esa de don Pedro Valerón incluso todavía tiene los pisos que debería ya grabarlo tienes que grabarlo donde está el despacho don Pedro Valerón no ha quitado el piso don Pedro no de la hermana Conchita tiene los pisos el mismo colo todavía porque es precioso unos pisos no digo que sean por uno árabe unas cosas raras unos cuadritos en el suelo debería grabarlo porque ese es el piso que se conserva hacia afuera mi madre habla muy bien de eso que yo iba ahí tú no me quieres ya tienes otro querer lo nuestro se acabó por eso nuestro amor fue una equivocación no era de verdad llegaste a creer que no te iba a olvidar en los asaltos de Taldes había porque la música era diferente la música de lo que llamamos el baile de mayores muchos pasos dobles boleros canciones y tal eso sí y se presumía porque a mí me gustaba bailar a mí me gustaba bailar y cuando le demostraba primero a la chica que tú bailabas bien para cuando no estaba ahí supiera que bailara conmigo y segundo era para demostrar a la gente de que la pareja bailaba muy bien ella es muy buena bailadora igual que el padre el padre es muy bueno para bailar y eran los bailes de tarde pero por el baile de digamos de noche de noche es de tarde ya estamos hablando que estaba la famosa canción un rayo de sol ya estaban los brincos estaban los Beatles estaba y ponían discos y ponían discos por la tarde pero suelto se bailaba suelto o si no había una posición entre comillas que estaba más modernizado porque antes se metía se ponía la mano así detrás que ya se ponía nada más que las manitas hacia la cintura la chica las dos manitas eso es lo más que te permitía en los asaltos detrás es poner la mano en la cintura y no te pases de ahí pero mira pero qué feliz sin memoria qué feliz era mira es que hoy en día yo digo pero qué ilusión tiene una persona hoy que no entiendo mira como te dije antes yo estoy cerca del instituto yo creo que esto va mal esto va mal lo que no puede ser que vayan los chicos por un lado y las chicas por otro continuamente diciendo palabrotas palabrotas unos a otros unos a otros antes no se decían esas palabras se respetaba a las mujeres y las mujeres respetaban a los hombres pero ahora es que palabrotas pero que yo no soy capaz ni de decirlo aquí que yo digo pero esta es la educación que tiene es que yo lo entiendo digo esto es lo que vamos nosotros diciendo la libertad 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 libertinaje también te digo una cosa que antes las madres aunque trabajaban y todo pero siempre había alguien que vigilaba a los hermanos y a los hijos yo misma nunca fui a trabajar para criar a mis cinco hijos entonces hoy en día como los padres tienen que trabajar los dos los hijos están un poco a su aire no hay un control y me da pena porque esos niños están con las tablas y los ordenadores y todas esas historias y no son buenas están mucha influencia de fuera demasiado y me da mucha pena porque la juventud hay buena juventud hay buena juventud pero mucho peligro mucho peligro yo trabajé 43 años de taxista en el municipio de Ingenio he llevado gente joven muy educada muy responsable bien vestido bien vestido y o vestido decentemente chicas muy respetuosas y todo sí y sí y sí por ejemplo tú puedes pensar que un chico se sube en el taxi y el olor que le está dando la zapatilla deportiva es que te llega al taxista y yo digo pero coño que hoy es domingo hombre cambia de las zapatillas y no se lo digo no pero pero es que le da igual que sea un lunes un sábado un domingo con la misma zapatilla que está jugando al fútbol que antiguamente no antiguamente teníamos la ropa de los domingos era de los domingos hermano no 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 eso para los domingos y los zapatos los domingos y igual que para las fiestas se estrenaba hoy estrenamos todos los días los tenemos y que me voy a poner si está el ropero que hay un cerrejo eso no 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 es muy normal hoy yo creo que pobres hay muy pocos porque ropas en mi casa 10 hermanos 10 hermanos 5 hermanas y 5 varones y le puedo decir las hembras los trajes iban pasando de la mayor hacia abajo y los chicos igual de arriba pero también y yo tengo por ejemplo yo casi un número más o menos decente yo casi un 42 pero el otro hermano que tengo antes de casa un 41 y cuando me pasaba los zapatos me quedaba apretado pero tenía que ponerme otra cosa que ponerme tenía que ponerme el 41 de hecho mi madre me cuenta que tenía cuando la hermana Juana que para descanse mi tía Juana se quitaba el traje de trabajar toda la semana ella lo lavaba y lo secaba con dos cañas con ese vestido iba ella al baile y con las alpargatas porque si estropeaba las alpargatas mi abuela Isabel le da una ala porque era lo que había había que cuidar lo poquito que tenían bueno le quiero decir a todas las personas que escuche lo que hemos hablado que sigo diciendo que mi pueblo es muy valiente Carrizal siempre ha sido la sociedad la almacén del paquetado las cuarterías cuando bajamos esa gente del norte y los fines de semana venían incluso los maridos no estamos hablando de los novios solos porque hasta las madres venían para abajo y se quedaban los hombres arriba este pueblo de Carrizal era un hervidero de gente y el alma era la sociedad y la iglesia mi vida he disfrutado he trabajado en lo que me ha gustado me casé con la que quise casarme a mi nadie me dijo que tenía que obligar a casarme con ella hemos tenido 5 hijos tengo 8 nietos gracias a Dios y en este momento estoy jubilado y estoy disfrutando la vida le deseo que todos ustedes tengan la gran suerte que Dios me ha dado a mi también y que puedan disfrutar de la vida pues yo no sé que te quieras que te diga dale las gracias a ustedes por acordarse de mi que ya parece que no pero de aquella chica que tiene 17 años ya no queda sino la estructura del edificio porque ilusiones sí pero el tiempo pasa y va dejando huellas el recuerdo bonito de la sociedad y de mi gente de mi pueblo siempre lo llevaré conmigo y nunca voy a olvidar de que Carrizal pertenece a Genio y es lo que hay gracias la verdad la verdad es amor lo demás déjalo pasar solamente el amor con el tiempo no morirá al fin el camino se hará realidad los sueños que llevas en ti si en todo momento en tu caminar la vida es llenado de amor y verdad al fin del camino podrás encontrar el bien que esperaste sentir olvide el pasado pues no volverá conserva el amor que hay en ti al fin del camino habrá un despertar de nuevo volver a vivir si en todo momento en tu caminar la vida es llenado de amor y verdad al fin del camino en ti llevarás la fe y la ilusión de vivir tus sueños te sientes en la realidad en un mundo nuevo y feliz al fin del camino en ti llevarás la fe y la ilusión de vivir tus sueños te sientes en la realidad en un mundo nuevo y feliz en un mundo nuevo y feliz en un mundo nuevo y feliz nos encontramos aquí en la zona de Carizal con don Juan Rosa Vega que fue durante tantísimos años más de 40 años conserje y cobrador de los recibos de la sociedad de Carizal don Juan que recuerdos tiene usted de aquellos momentos como empezó usted a trabajar en la sociedad yo era socio y entonces pues venía a trabajar allí en el Matías fue que cuando dijeron de que había que poner unos feed feed allí y yo le dije pues mira a mí me interesa pues yo estoy en el paro me interesa y entonces me me sacaron del paro y y estuve trabajando allí mire y qué función es la que usted hacía allí qué es lo que hacía usted allí en la sociedad yo cobraba los recibos de los socios hacer la limpieza todo tenía yo que hacer y los recibos de los socios lo cobraba usted en la sociedad o iba por los domicilios a cobrar no yo los cobraba allí pero tenía unos cuantos quería a cobrarlos a la casa a la casa y a la casa ese venía yo a lo mejor venía usted a cobrarle a él a la casa sí pero porque yo quería con todos los recibos del año y me me pagaba él el de el del hermano Llanito el de este que le cobraba yo ¿y el recibo los recibos de cuánto dinero era más o menos cuánto era la cuota? la cuota en aquella época era al año 1200 pesetas al año y también le cobraba al practicante a don Domingo ¿don Luis? no sí don Domingo sí practicante que él se murió ya también él no la 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 eso sí me daba siempre el peropín siempre me daba en aquella época 200 pesetas de peropín mire y usted era el que abría el lo que era la sociedad ¿no? la abría y cuándo eran los bailes? ¿los bailes? ¿qué días eran los bailes? era los jueves había discotecas y los domingos también había discotecas y a ya a empezar la discoteca cuando terminaba la discoteca para empezar el baile tenía que barrer aquello yo tenía tenía un cepillo puesto en tres para resundir más sí porque terminaba el baile de la discoteca y luego empezaba el baile de los mayores que hacían y usted tenía que preparar todo aquello ¿no? ¿y cómo lo hacía? ¿cómo se hacía usted para terminar una cosa y después empezar otra? yo agarraba según terminaba una cosa cogía yo los cepillos era tres en uno y le daba un paso a toque había problemas en los bailes que usted sepa ¿tuvo que alguna vez intervenir en algún problema por ello? siempre ha habido dos siempre ha habido dos con cuántos presidentes estuvo usted trabajando en la sociedad desde que el que lo contrató ¿quién fue el que lo contrató a usted? Matías Sánchez Carreño ¿y después qué más presidente estuvo? Paco Meña y después estuvo Pepe Sánchez Pepe Sánchez fue el último con el que usted estuvo y después en la discoteca tenía a la entrada tenía un mostrado auxilio y y allí me ponía yo a cobrar las las entradas a cobrar las entradas de la discoteca y después me parecía para allá para las tantas una pareja una pareja dos hombres uno altísimo vestido de negro y entonces y entonces ahí no tengo el palo tenía un palo un palo para por si acaso tuviese problemas allí se allí se se hacían campeonatos se hacían obras de teatro y demás se hacían campeonatos de ajedrez cuéntanos un poquito de eso un campeonato de ajedrez y un campeonato de sanga y era muy había mucha gente que iba por ahí sí había mucha gente lo que pasa es que no dejaba acercarse tenía una soga para que no entrara para adentro para que no entrara nada lo conocimos él venía a mi casa a ver a su tía venía a ver a su tía y lo conocimos fue un flechado que a los cinco meses lo que hacemos chiquita chica empezando a salir con mis amigos allí a la discoteca y después me quedaba al baile arriba y a las doce me venía con mi primo Antonio este que trabajaba allí recogiendo la recogiendo la chaqueta me quedaba con él y me venía para abajo para mi casa con él y se quedaba trabajando somos primos hermanos él venía con mi madre y después yo me operé y tuvo una operación bastante grande y él venía casi a y me dijo mi madre estas palabras a mí me da que tu primo está viendo mucho aquí y digo cállese madre y yo me empiezo a casar decía yo y después usted ve lo que pasó a los cinco y a los cinco meses estuvimos hablando y lo que hacemos trabajando el podre y yo iba a verle tía para arriba para la sala a bailar con mi amiga de tengo muchos recuerdos muy bonitos porque es un hombre muy tranquilo es un hombre pasivo ha sabido llevar esta revoltosa porque yo soy un manojo de nervio la verdad hablando y eres un hombre muy tranquilo lo más que me gustó de él fue eso que era un hombre muy tranquilo muy responsable vamos a hablar soy una persona nosotros somos una persona un matrimonio muy tranquilo todos los amigos a la discoteca y después en el baile la invitaba a bailar y le decía que si le compraba eso soy yo cuando yo todavía no estaba ni hablando con él yo iba a los bailes con mi hermana bueno yo tuve un cuñado que se murió que también estuvo en la sociedad mi hermana está viva pero mi cuñado murió ya se llamaba Manuel Suárez y yo iba con mi hermana como joven con mi hermana y entonces el chiquillo me invitaba con mis amigas me invitaba a bailar y digo mira si no si no he comprado un paquete de pastillo papá era no bailo contigo y una vez antes me tenía perdón una vez tan provocada me tenía había un tío atrás de mí y yo soy inválida desde pequeña que me dejó un practicante nunca tuve el complejo porque tenga mi invalidez porque yo me defendía más antes pero ahora con los problemas en las piernas y una vez le dije a uno dice ¿bailamos conmigo? dice ¿bailas conmigo? digo no dice ¿por qué no bailas conmigo? porque que tú te vas a reír de una coja vete y ríe de tu madre pues vete y ríe de mí yo soy así espontáneo tenemos distintos carácteres yo bueno trabajaba en el sur yo de mincera en un hotel pero tu casa playa en inglés ahora no se llama ahora no se llama pero tu casa ahora lo compraron yo trabajé allí de lincera tuve trabajado bueno un par de años allí y después mi casa pero yo de allí me retiré yo ¿y con cuántos años se casó usted? yo la edad de Cristo ¿con 33 años? 32 pues al 33 tuvo a mí y llegué con 40 y 40 y pico fue me lleva 11 años saca tú la cuenta y yo a Manolito Sánchez que era el cobrado de de la taquilla le ayudaba porque había un jaleo ahí en el acabé que venía un rancho dice ahí en el agua esa calle y yo la ayudaba ahí a las a las entradas amor perdido si como dicen es cierto que vives dichosa sin mí vive dichosa quizá otros brazos te den la fortuna que yo no te di hoy me convenzo que por tu parte nunca fuiste mía ni yo para ti diferencia antes aquello era muy sano tú ibas al baile te divertía ¿sabes? hoy después bueno la discoteca cuando más mucha diferencia que perdió lo más bonito que te había en el carizá y perdón lo más bonito que había en el carizá para la gente las parejas y aquello era la verdad fabuloso hoy me tiró ahí con la discoteca la charla la perdé y más nadie él puedo decir cuando él ha limpiado y todo él llegaba a mi casa y lo puedo decir él llegaba a mi casa a las 2 de la mañana o a las 3 cansado de estar se acostaba un poco y a las 5 ya cogía arranque para la sociedad a limpiar llevaba una cuadrilla esta también a limpiar esta ahí a bailar a ayudarle la hermana soltera la cuñada bueno hermana soltera una sobrina que ella ella era esto con el pero éramos con el la Rebeca de Misú de la puerta y era una porquería oye y el catay tiene dos días una porquería ayudarle a limpiar al tío y después le daban 20 euros ¿cigarro? yo a este le compraba ¿cigarro? el periódico y ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? y otra cocinia era y a ella le daba 20 euros 20 euros yo sé que él estuvo muchos años allí venía al pobre de trabajar hasta llegaba a mi casa a las 4 a las 3 o a las 4 se tendía y a las 6 a una hora y a tirada para arriba con la cuadrilla a limpiar la sociedad que era la hermana la sobrina Pepe el chico este él iba todos los días a pasar porque él abría la sociedad a partir de las de las 5 era las 5 a las 6 iba para arriba abría la sociedad para que los socios fueran a la baraja hasta las 12 o 12 y pico que estaba más abierto y él llegaba a mi casa cuando oía baile mamá que se quitaba la ropa se ponía la de faena se tendía y ya cogía para la sociedad lo más bonito en el mundo que me lo digo a boca abierta Dios me dio esa hija que hoy los pies los brazos son míos de mí y de mi marido pero esto lo valonio mucho me preguntan que por qué salgo contigo me preguntan que por qué te quiero tanto no comprenden que seamos más que amigos me preguntan que si vamos a casarnos me preguntan que si estoy en mis cabales y hay quien dice que debemos separarnos porque solo voy buscando tus caudales que sabe la gente lo que tú me gustas que saben las cosas que siento por ti y por eso siempre cuando me preguntan a todos y a todas yo les digo así me gusta mi novia por su palmito me gusta mi novia por sus ojitos porque tiene la cara morena porque sabe quitarme las penas me gusta mi novia por muchas cosas me gusta el salero y cantando y cantando, riendo, llorando, llorando, mirando y besando me gusta mi novia y cantando, riendo, llorando, mirando y besando me gusta mi novia y es que en la escuela no me hablaron de ti y es que en la escuela no me hablaron de ti y es que en la escuela no me hablaron de ti Desde la escuela no me hablaron de ti Desde la escuela